Donde nos llevo la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla de un cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De niebla, caña y abismo Del sillo de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia, lo ves bailar Y con él es el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta Seré uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De niebla, caña y abismo El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo A mí donde me recreo Donde nos llevo la imaginación Mueve el mundo con gracia, lo ves bailar